muy bien esta vez toca analizar de nueva cuenta al gran sandro continuamos con los análisis del gran sandro de este gran concierto de en casino las vegas en chile en 1979 en esta ocasión pues bueno vamos con la segunda canción vamos a ir analizando como ya lo había dicho en el vídeo anterior pues canción por canción hasta prácticamente terminar todo el concierto esta segunda canción lleva por nombre tú me enloqueces el cual salió en su álbum de estudio que lleva el mismo nombre publicado en 1975 y un dato más que me gustaría agregar es que esta canción fue tema de una de las películas de sandro la cual se publicó un año después esta misma pues lleva el mismo nombre tú me enloqueces y también algo curioso es que quien colaboró con el guión en la película fue nada más y nada menos que jorge falcón y bien sin nada más que decir vamos a continuar y vamos en este caso en mi caso más que nada a reaccionar a esta interpretación de sandro de esta canción la cual no he escuchado de hecho dejé que ahora sí que en esta interpretación en vivo fuera la primera vez que yo escuchara esta canción así es que bueno sin nada más que decir vamos a comenzar con esta reacción y análisis vocal a la técnica de canto del gran sandro no me preguntes si soy papá de no acordarme de ti si me enloqueces cuando apareces como hace primeramente esas transiciones en el nivel de volumen de su voz empezando un poco fuerte y después yendo bajando así que el nivel de volumen haciendo un disminuendo y también justamente lo hace con los tonos si se dan cuenta empieza agudo no me preguntes si soy capaz y ya después va bajando de tonos vamos hasta esa parte en donde pues su voz se torna un tanto sensual en tonos graves como susurrados muy típico de sandro realmente todo un seductor este señor no me preguntes si encontré vibrato ahí lento o sea sus graves le quedaban excelentes buen cierre cordal buena resonancia también en los mismos aunque sí que es verdad que también ocupaba en algunos momentos un redondeo para digamos darles variación que no todo el rato sea lo 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 sino que también es como de lo 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 para darle también ese como sensualismo a sus interpretaciones no ven a mi lado y encontrarás entre mis brazos calor si soy capaz de morir de amor porque vives así escuchen esa ahí muy bien redondeada de hecho sandro era como ya lo acabo de comentar variable en su forma de interpretar porque yo pensaría que esta ahí la hubiera aventado como más arriba así resonando arriba pero lo que la hace es bajar la laringe meterle más como resonancia oral o sea no suena igual suena como más oscura escuchenla nuevamente si tiene brillo obviamente porque su voz pues tenía esa tendencia a subir a resonar arriba no por nada pues la misma le dura durante mucho tiempo porque ella tenía esa capacidad de resonar arriba y eso hace que en la voz se pierda como el peso que no todo rato es como cantando con garganta como dicen por ahí que a final de cuentas se ocupa pero resonar arriba ayuda un montón a que ese cuerpo esa resonancia esa potencia se enfoque aquí y no acá y justamente esto es lo que le ayuda mucho el hacer estos efectos no de hacer así y seguir sonando arriba no todo el rato abajo así no arriba también así si a ver si alcanzan a detectar el brillo por ahí tanto en mi voz y sobre todo en la de sandro no escuchen otra vez y el vibrato y es que vean como te convence no solamente con la voz sino también con su mirada o sea parecía que se estaba viendo todo el tiempo porque justamente se conocía también los gestos que él mismo podía provocar y guau o sea siempre lo he dicho haberlo visto en vivo yo creo que debió haber sido una experiencia inolvidablemente única y más que nada haberlo presenciado cerca o de una manera en donde lo pudieras ver bien de frente no en las butacas de por ahí en la octava novena décima de la zona VIP para verlo bien de frente a unos cuantos metros y ver estas miradas como las estamos viendo prácticamente ahorita si me enloqueces graves aireados cuando estoy dentro de ti qué letra ven a mi lado y encontrarás entre mis brazos entre mis brazos si soy capaz si soy capaz de morir de amor porque vives así no te confundas con este amor ni tengas dudas ni tengas dudas de mí si me enloqueces todas las veces la respiración cuando estoy dentro montón de ti jajajaja ¿Qué podemos decir de Sandro? Realmente un capo, un genio, fuera de serie en el buen sentido. Realmente una letra pues digamos ahí pues con ciertas cosas implícitas que uno mismo ya como adulto intuye ¿no? Es lo que me gustaban estas letras, fíjense, es lo que me gusta mucho de que muchas cosas las dejan implícitas. No como ahora que ya hablan de posiciones y de cuánto duras y bla bla bla. Antes era todo más implícito, más dejado como a la imaginación pero daban el toque exacto ¿no? Y más que nada la interpretación en este caso de Sandro, sublime, simplemente increíble. Y tal vez hice bien al escuchar primeramente esta versión en vivo porque pues es de los pocos y grandes cantantes que cuando interpretaban en vivo lo hacían de una mejor manera que en estudio. En estudio pues siempre lo he dicho todo es más medido, tienes que entrar en tiempos exactos, manejar tonos exactos, cortar las frases en ciertos momentos para darle continuidad a otras cosas. Y en vivo pues el artista se expresa más y sobre todo Sandro que era un artista que él era como que dominante. O sea los músicos nunca le decían qué tiempo tenía que tener, cuándo empezar, cuándo no. Él era el que daba la pauta como lo estamos viendo y escuchando y pues bueno realmente una voz impresionante y una forma de interpretar sublime en todos los sentidos. No solamente vocal sino también pues físicamente. Y bueno después de esto voy a escuchar la versión de estudio porque sinceramente esta canción me gustó mucho. O sea tiene una letra muy bonita, muy fácil de dedicar y también muy intensa como para cantar uno mismo. La voy a escuchar para también ver qué comparativa hay entre la versión de estudio y la versión en vivo. Yo estoy casi seguro que esta versión en vivo es mejor interpretada que la versión de estudio. Y pues bueno espero que les haya gustado este análisis. Vamos a seguir analizando poco a poco este concierto de Sandro que pues es uno de los más míticos, de los más escuchados, de los más queridos. De hecho ya he analizado una que otra interpretación de este mismo concierto. Igual pues hay canciones nuevas como estas que yo nunca había analizado y que las estamos escuchando en este caso yo y analizando por primera vez en el canal. Y pues bueno les agradezco por haber dado el apoyo y que le estén dando todavía el apoyo a los videos de Sandro. Me gustaría que lo siguieran haciendo y si pueden pues compártanlo con personas que les gustan Sandro. Espero que grupos por ejemplo no sé en Facebook o si ustedes conocen algunos lugares en donde se pueda hacer este tipo de cosas. Más que nada para seguir alentando a que Sandro sigue estando presente no solamente en la gente que lo conoció en los ochentas. Sino también gente como yo que lo está conociendo en pleno siglo XXI. Muchas gracias espero que les haya gustado el video. Yo soy Porcayo y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.